Música Y por tal motivo nosotros queremos apoyarles a todos nuestros jóvenes a que estudien esta universidad virtual del estado de Michoacán ya que el costo pues es muy bajo, ¿no? Y bueno, la falta de apoyo de jóvenes le interesa el rendimiento que que bueno que ellos tienen en algunas zonas urbanas y en algunas zonas rurales pues el día de hoy nosotros queremos clarificar esto y apoyar con la universidad Yo quiero decirles que aquí en el departamento todos nos estamos asesorando, capacitando para hacer este, pues ahora sí valga la redundancia, asesores de esta universidad virtual del estado de Michoacán, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es preparar profesionales a nivel de licenciatura, a nivel de posgrados a nivel de maestrías en esta área y la prioridad es el desarrollo económico y social del estado de Michoacán. Y por ende, pues nuestro municipio. Y bueno, yo creo que estamos en tiempo y forma para seguir avanzando en este municipio y siempre creciendo e ir hacia adelante. Que es necesario decirles que la gestión de la universidad pedagógica que nosotros queremos traer aquí, Politécnica, pues está en gestión. Lo único que nos falta para esto es que el gobierno del estado nos facilite una solicitud para llevarla al gobierno federal y para que ellos tengan ya el expediente completo, ¿no? Y se nos pueda ofrecer. Y bueno, te digo, yo creo que las oportunidades las estamos dando ahorita en la preparatoria. Nos faltan alrededor de siete materias, de 40 asignaturas que eran, ya nos faltan siete. Y bueno, yo creo que en algunos meses estamos por clausurar esta preparatoria. Y se van a clausurar con alrededor de algunos 270, 285 alumnos por ahí. Yo creo que es de gran apoyo para ellos en una forma muy totalmente económica, vamos a decirlo, casi pues gratis, por no decirlo gratis. ¡Suscríbete al canal!